Hola, estamos aquí en el fotostudio de Daniela, y ella se está cambiando en el carro. Ándale, está destruida. Bueno, estamos aquí en el taxi de Saldaña, y estas son las... ¿Qué opinas tú de tu fotostudio? Espectacular. Perfecto. Hola, ahora la quinceañera se puso el vestido, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la gente ya empezó a salir y la verdad se nos llenó un poquito el lugar, pero están repartidos y eso nos contiene mucho. Nos vamos a ir a cambiar a la quinceañera para otra sección de fotos y nos vemos más tarde. Bueno, ya el sol se fue y el atardecer fue muy hermoso. La quinceañera está aquí, todavía posando, ya se fue muy hermoso. ¡Suscríbete al canal! Hola, ya se ha acabado el fotostudio y estamos caminando hacia el auto. y aquí estamos como han tenido su protociculo espectacular, me encantó a Diana Gallella la madre y bueno la hija me estaba encantada y es perfecto, yo creí que el cabello me iba a ser tan bonito pero bueno, nos vemos hasta el próximo video bye